Y bueno recién prendo la PC y entro a Discord, y lo primero que veo es que los creadores de Toreroes sacaron un nuevo juego llamado Survivor The Wave, así que bueno esto sería como nuevas impresiones no sé, la verdad dice este video por falta de ideas xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx Encima me felicitan por morir bueno algo es algo En fin primera partida nada malo que es eso ahora resulta que al parecer hay un ajolote pirata marihuanero que te acosa pero a la mierda que se fumaron los creadores Y este mapa que es o es una casa para hamsters o como se llame bueno muy original la verdad Pero como no me ahogo ni siquiera puedo moverme Acá creo que si sobrevivo pero queee Otra muerte mas me estoy arrepintiendo de jugar esto Este supongo que será el lugar para botar el mapa ta bueno la verdad Oh una tienda al parecer tiene objetos retro eso me gusta Me subi al carro que suerte No que hacen aaaahpudelal bueno morii por lo menos de una manera graciosa xxdxdx ddxdxdx de xs dddddddddddddddddddddddkk Oh acá están las medallas acá está bala del betatesterja bueno aprovecho para decir que el número de jugadores que hayan visitado el juego hoy, pues el creador sacará un limited mañana con el doble de número de visitas que haya tenido el juego hoy. Y obviamente el limited será gratis. Alá, acá hay un juego, a ver. Gane a la primera, pero que insano que soy, encima me dieron medalla. Y bueno acá hay fanarts que representan juegos de los creadores como el juego de Tomor Héroes, Blox y Hills, un juego que creo que era para algo importante en Roblox, no me acuerdo el nombre xddd, y el de cuidar al bebé. Verga, me morí otra vez. Bueno revisaré el lobby a ver que trae. ¡Gracias! Al parecer aquí se expectea, muy original la verdad. ¡Gracias! 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 El mapa de la escalera que got. Pero qué mierda de suerte, como justo me da a mí. Bueno al menos tengo otra medalla. Otra muerte, ya es costumbre. ¡Gracias! 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 Otra vez este mapa de mierda Ahora si me puse bien insano ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Al fin una partida ganada Me dieron 33 patitos nada mal Y aparte de eso dos medallas ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno Memori Yo creo que ya voy dejando el video hasta aquí Solo me queda decir gracias por todo el apoyo Literalmente ya somos 80 Y gracias por todo el apoyo que también Le dieron al video de Critical Muy pronto estaré haciendo la collab que les prometí con SeaCraft ¡Suscríbete al canal!